... con Roland en la segunda posición y el nuevo campeón de esta Fórmula 2, Charles Leclerc. Bravo, bravísimo. Uy, cuidado. Y ahora escucharemos una vez más, por sexta vez esta temporada 2017, el himno de Monte Carlo. Y hacía días que no escuchábamos. Como decimos, en honor del nuevo campeón de la FIA Fórmula 2, en la jornada de hoy, con la victoria en el circuito de velocidad de Jerez, escuchamos en su honor el himno nacional de Mónaco. Ahora sí, el himno de Mónaco. Mónaco. ¡Fuerte el aplauso para él, para los integrantes! Es que he escuchado dos himnos, el segundo era el bueno, el de Monte Carlo. Enhorabuena campeón, a continuación. Que nadie se queje. El señor Lombo Santísimo, el vicepresidente de la Real Federación Española de Automovilismo. Y bueno, la entrega de trofeos, una anécdota más aquí. Bueno, eso sí, muchos deportistas. ¡Charles Leclerc! Se me ha ocurrido. Se me ha ocurrido.